Y está con nosotros la décima eliminada de Gran Hermano, Coty Romero, bienvenida a LAM. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que muy bien y muy contenta, muy contenta de estar acá. ¿Cómo funciona Gran Hermano? Le querías explicar vos. Es que parecía que no entendían, o sea, porque me decían mala persona y mala mina y yo sinceramente estaba jugando. Pero bueno, entiendo, después de haber salido y haber visto los tapes, entiendo que por ahí les haya dolido, pero ellas al entrar ahí sabían que era un juego, entonces por eso es que yo pensaba, ¿cómo no van a entender? ¿Cómo me van a decir que soy una mala mina o que fui en contra de mis amigas cuando nosotros de entrada sabíamos que eso era un juego y que eso podía pasar? ¿Eran amigas para el juego? Sí, en realidad yo creo que no le expliqué bien a la gente lo que yo estaba haciendo. Yo trataba, obviamente, les tomé un cariño, pero... Como todos de llevar agua para tu molino, todos querían. Claro. Iba dividiendo por acá, sacando por allá, corría este. Y tenerlas ahí como para poder llevarlas a lo que yo quería y por el otro lado del cone, de la misma forma. Y me iba a salir bien, digo yo, si no hubiera sido por los gritos. Vos le decías, ¿sabés cómo funciona la gran hermana? Pero ellas están adentro. Claro, sí, pero pasa que... ¿Qué te falló? Es la pregunta que le hago a todos los que van pasando. No, creo que me fallé yo sola en algunos aspectos. ¿No empezaste a jugar con un montón de cosas al mismo tiempo que te terminaron haciendo quedar mal? Como la traidora, como la guacha. No, creo que yo no lo expliqué a la gente. O sea, creo yo que hubiera tenido una mejor oportunidad si le hubiera explicado a la gente qué era lo que estaba haciendo en ese momento, porque puede ser que algunas personas no lo hayan entendido, o haber dicho, baja un poco los cambios y no estés diciendo esas cosas que estás diciendo, porque dije muchas cosas quizás. Pero que tendrías que haber hablado a cámara y decirles, che, voy a hacer esto. Claro. Explicar un poco más. Sí, no haberme desbocado también, porque bueno, ahí adentro es muy difícil. Por ahí te enojas y decís cosas que no querés decir, pero lamentablemente son cosas que pasan y... ¿De qué te arrepentís? Puntual, puntual. Antes de entrar acá decía no me arrepiento de nada, pero sí ya más tranquila y en frío. Por ahí me arrepiento de algunos comentarios que hice, que pudieron haber lastimado a las personas, porque justamente yo decía hay que separar eso. ¿Cuáles? Y quizás a las chicas algunas veces como que dije que no les daba la cabeza y eso siento que estuvo muy mal. Era de bronca que tenía y uno cuando estaba enojado, más a mí me pasa que soy muy impulsiva, por ahí digo cosas que no las pienso, como creo que le puede pasar a cualquiera. Y también cuando hablé del tema de lo de la familia de Nacho, también lo dije en forma de joda, pero después me di cuenta que con eso no se tiene que joder, así que sí doy mis disculpas, porque no estuvo nada bueno joder con eso. Pero nada, siento que de lo demás, de mi juego al menos, no me arrepiento. Si eso no me arrepiento. Estuvo bien. Sí. Pero estás afuera. Sí, bueno, la gente esta vez se ve que busca otra cosa, quizás no le gusta tanto el juego. Se ganó el participante más aburrido de la casa. No, no es aburrido, tiene sus cosas. De hecho... ¿Qué es lo divertido de Ariel? No, con Agustín éramos los tres mosqueteros, con Marcos Agustín éramos los tres mosqueteros. Me divertía mucho con él, es más, si buscan los videos es como que con él siempre me estoy riendo, aunque quizás no discutía mucho, en realidad no discutía nada, y no hablaba mal de nadie, pero está bueno también eso, porque él entró a ser él mismo y ese es su juego, así que es aceptable también, y eso lo decide la gente, así que bueno. ¿Tu romance era juego? Al principio me acerqué a él por juego, lo dije, pero después sí fue como que cada vez empecé a sentir un poquito más, me gustaba, me atraía, más su personalidad como era, porque yo estaba acostumbrada a que los chicos sean como más sumisos conmigo, como que hagan lo que yo quería. ¿Más todavía? Ah, no se vio, él como que me daba la contra muchas veces. No se notó, yo te veía que lo llevaba así. Ay, no. ¿De la oreja? Bueno. ¿No lo sentiste así? No, no, nos peleábamos. Muy distinto lo que ustedes sienten ahí adentro que lo que vemos nosotros por ahí afuera. No, igual adentro es muy loco, o sea, ahora que salgo acá yo digo, ¿cómo pude haberme enojado por una gelatina? Porque me enojé por una gelatina, imagínate eso. Se aumenta demasiado todo ahí adentro, solamente la gente que estuvo ahí lo va a entender, pero de igual manera a veces como que sobreactuó algunas cosas, porque también me servía que la gente de ahí adentro me vea como la nenita caprichosa y no me vote, porque, a ver, yo por ejemplo a Daniela en su momento la vi como la chica que estaba, pero no la veía con mucho futuro dentro de la casa. Y por eso yo a ella, por ejemplo, no tenía ganas de votarla en su momento, si esta vez porque la vi con menos gente. No, llega un momento evidentemente que ustedes se van confundiendo quién es fuerte, quién es. Claro, sí, pero viste, por la percepción misma, yo la veía como no tan fuerte, entonces dije, listo, a esta chica la dejo más tiempo, total, más adelante es fácil sacarla. ¿Qué les pasó cuando dijeron, cuando Santiago les dijo, entra gente nueva? Entran ex participantes y entran participantes nuevos. A mí me bajoneó un montón, o sea, yo decía, listo. Porque Daniela entró para rajarte. Y lo consiguió, estuvo sentada ahí la semana pasada y dijo, ah, esta la liquida. Sí, no... Y yo le dije, ¿vas por Tiago o vas por Coti? Está ensañada como... Pero todo gira en torno a mí, entonces no entiendo que es gran hermano. Porque Daniela si sale y habla de mí, ¿por qué no viene y se sienta y habla de las cosas que ella hizo o no? ¿Qué hizo, Malo? ¿Qué tendría que haber dicho? Sí, no, y porque Daniela entró con un juego de, le guste o no, varias veces la escuché decir que no le gustaba realmente Tiago, que no estaba segura. ¿Lo usó? Yo, en parte, sentía que sí. Acá nos dijo, voy a liquidar primero a Coti, que fue lo que hizo con los votos, ¿no? Fue a punto a vos, y después a Tiago.